En febrero del año 2022, la Asociación de Dirigentes y Periodistas de Pesca, ADIPESCA, presentó su primera nota ante el jefe de la Prefectura de La Plata, manifestando su profunda preocupación por la gran cantidad de redes de arrastre, trasmayos y espineles en la zona de Ensenada y Berizo, que restringían la práctica de la pesca deportiva, con el consiguiente perjuicio a la fauna ictícola. Esta actividad ilegal también acarrea serios perjuicios a los clubes de pesca que pierden asociados, al verse imposibilitados de practicar su deporte favorito, aunque realicen la pesca con devolución, como así también a los guías de pesca que dejan de ser contratados al no poder encontrar lugares de pesca. Esta denuncia se fue complementando a lo largo de los meses con varias otras denuncias sobre este y otros sectores, aportando videos y fotos, las cuales también se presentaron ante las autoridades de la Dirección General de Pesca de la Provincia de Buenos Aires. Afortunadamente, ambas instituciones nos recibieron amablemente en el año 2023, permitiéndonos plantear nuestra gran preocupación por esta actividad ilegal, comprometiéndose en ambos casos a profundizar los controles con los escasos recursos existentes. Las nuevas autoridades de la Prefectura Naval Argentina, que asumieron en diciembre del 2022, mostraron un especial interés en el tema, por lo cual, el lunes 22 de mayo del 2023, volvimos a reunirnos con el jefe de la zona de La Plata, de la Prefectura Naval Argentina, quien gentilmente nos explicó las medidas que venían implementando y los logros obtenidos al exhibirnos una gran cantidad de redes incautadas, indicando en cada caso el acta labrada y la fecha del operativo, observando el gran avance en el corriente año 2023. También nos mostraron los guardacostas que utilizan los operativos y las limitaciones que tienen para acceder a zonas costeras de escasa profundidad por el calado de las embarcaciones, donde pueden acceder con semirrígidos, pero desde los mismos tienen ciertas restricciones para levantar redes de gran envergadura por cuestiones de seguridad. A través de este video que compartimos, queremos agradecer a la Prefectura Naval Argentina el apoyo que nos brinda en este proceso que lentamente nos permitirá ir recuperando la pesca deportiva, preservando los recursos naturales y que así las futuras generaciones puedan seguir pescando.